Los superancianos, adultos que desafían el envejecimiento. En medio del proceso natural de envejecimiento, la mayoría de las personas experimentan un declive en sus habilidades cognitivas y de memoria. Sin embargo, hay un grupo especial de adultos conocidos como superancianos que desafían este patrón y mantienen una agilidad mental comparable a la de personas 30 años más jóvenes. Los superancianos son objeto de estudio para la comunidad científica, ya que pueden proporcionar valiosas pistas para mejorar el envejecimiento. Un estudio liderado por Björn ETH en Madrid, publicado en la revista Dracephujer-Gerby, se propuso analizar la estructura cerebral de los superancianos y los factores relacionados con su capacidad cognitiva. Los resultados mostraron que estos individuos no solo poseen habilidades cognitivas similares a las de personas de unos 50 años, sino que también son más ágiles y presentan niveles más bajos de ansiedad y depresión en comparación con adultos mayores típicos. El cerebro de los superancianos es especialmente notable, ya que tiene una estructura más grande y menos atrofiada, especialmente en áreas relacionadas con la memoria, como el hipocampo y el prosencefalo basal. Además, su tálamo motor, responsable del aprendizaje y la memoria, se conserva mejor. La velocidad de movimiento de los superancianos también es mayor, lo que sugiere una mayor actividad física y agilidad, lo que puede beneficiar su salud cerebral. Las características que diferencian a los superancianos de los adultos mayores con una memoria normal para su edad incluyen una mejor salud mental y una mayor actividad social y física. Los superancianos mantienen su volumen cerebral y rendimiento de memoria hasta alrededor de los 75 años, lo que sugiere un retraso entre el inicio de la atrofia cerebral y el declive cognitivo. El estilo de vida de los superancianos es clave en su envejecimiento saludable. Mantenerse físicamente activos, desafiar su cerebro a través de actividades mentales y participar en una vida social activa son algunos de los factores que influyen en su excepcional agudeza mental. Los estudios científicos también han revelado que las neuronas ubicadas en la corteza entorrinal, responsables de la memoria, son más grandes en los superancianos. Además, la conexión entre el rendimiento de la memoria conservada y la función motora en personas mayores de 80 años proporciona nuevos conocimientos sobre cómo promover un envejecimiento saludable. El enigma de los superancianos sigue siendo objeto de investigación, y sus valiosas características podrían informar el diseño de intervenciones para promover un envejecimiento saludable de la memoria episodica. En resumen, los superancianos son adultos que desafían el envejecimiento y mantienen una agudeza mental excepcional, lo que los convierte en un fascinante campo de estudio para los científicos y una fuente de inspiración para el envejecimiento saludable. Mantener un estilo de vida activo, mentalmente estimulante y socialmente conectado puede ser clave para aspirar a ser parte de este selecto grupo que no deja que la edad limite su capacidad cognitiva y física. ¡Gracias por ver el video!